Enrique Alfaro desdeña a Marcelo Ebrat y respalda a Samuel García le dijo no andemos buscando en otros lados una vez más el gobernador de Jalisco ha reprobado las negociaciones que hace Dante Delgado Samuel creo que le va a ser muy bien el dos mil veinticuatro decía Enrique Alfaro el gobernador de Jalisco le preguntaron sobre el perfil que se requiere para la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano y señaló que no le estén buscando eh Pera Salolmo que es Samuel García el indicado es el el que puede ganar desdeñando así a Marcelo Ebrat que dijo Enrique Alfaro mire pues yo creo que si puede ser Samuel García es una persona la que aprecio y es parte del equipo que se ha construido a nivel nacional y si es candidato yo creo que lo va a ser muy bien dijo Enrique Alfaro en el que no da pues cabidad a Marcelo Ebrat insiste en que su partido requiere un perfil presidencial que haya surgido obviamente del mismo eh movimiento ciudadano verdad y pues que no anden buscando ahí por algún otro lado porque cree que eso tampoco es un buen mensaje para la ciudadanía y esto luego de que se habla de que hay negociaciones entre Marcelo Ebrat y obviamente Dante Delgado dijo yo les deseo mucho éxito verdad de quien ya confirmó que se va a retirar de la política una vez que concluya su mandato constitucional finalmente Enrique Alfaro amigos aseguró que hasta el momento no ha recibido ningún anuncio por parte de algún funcionario de su gabinete para participar en el próximo proceso electoral aunque aseguró que quien lo decida así está en toda su libertad de ejercer esta posibilidad pues ahí está mire y es que el caso de Marcelo Ebrat amigos llama mucho la atención porque vea este dato tremendo el estratega de la campaña de Ebrat le golpete a López Obrador en una plática exclusiva con la política online el consultor ecuatoriano dijo que aún valoran la ruptura con Morena y aseguró que la salida de Ebrat complicaría la chanza de Claudia Sheinbaum o sea están dándole ahí con todo amigos verdad AMLO es un autoritario que admira a Maduro por eso le hizo trampa Ebrat para que pierda la encuesta dijo el estratega los outsider como mi ley desaparecen un año porque no tienen gobernabilidad esto en un diálogo diálogo extenso en el que pues estuvo platicando con el medio citado se habló sobre esta disputa política en Estados Unidos que está pasando con los outsiders de mi ley y el conflicto de AMLO con Ebrat y dijo se está acabando una época hay una generación de políticos que tiene que jubilarse pero ya decía Rafael Correa Nicolás Maduro Cristina Kircher Mauricio Macri felizmente yo no pertenezco a esa generación porque soy de la anterior me renuevo todo el tiempo doy clases en universidades leo estoy al tanto de lo último que pasa en física cuántica en astronomía y entonces no envejezco intelectualmente dijo Jaime Durán barba pues entre risas es un famoso consultor latino que acaba de regresar a Ecuador desde Argentina es profesor en la George Washington University en un diálogo exclusivo analiza el perfil de los outsiders y compara Donald Trump con el argentino Javier Milei y habla de la decisión de Andrés Manuel López Obrador de postergar a su amigo Marcelo Ebrat como candidato y erigir como sucesor a la exalcaldesa Claudia Sheinbaum dijo en esta entrevista verdad uno de los asesores de Marcelo Ebrat usted que opina al respecto me encantaría leer su comentario va a buscar lavarse las manos del pésimo trabajo que hizo con Marcelo Ebrat hablando de su consultor que es al que ve en pantalla o usted que dice regáleme su comentario por favor muy muy importante asesora desde hace ya años amigos no es de ahora a Marcelo Ebrat que acaba de ser dice acaba de ser postergado por AMLO como candidato y lo dijo en esta entrevista así lo dijo AMLO es un autoritario siempre estuvo en contra de Marcelo hizo todo para que perdiera la encuesta y finalmente incluso impidió que los delegados de Marcelo asistan a la apertura de la encuesta que lo marginó entonces todo esto provocó una crisis y Marcelo está yéndose por su lado yo creo que eso puede significar la derrota de AMLO en las elecciones no piensa en su candidata Claudia Sheinbaum puede perder si Marcelo Ebrat se va así lo dijo no lo dije yo son palabras estoy citando palabras de lo que dijo en esta entrevista exclusiva Durán Barba para la política online verdad y es que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena pues dice que va a hablar de manera y va a actuar de manera independiente y objetiva en esta resolución a la impugnación presentada por Marcelo Ebrat aquí pues hay que esperar también a que Ebrat vea y escuche el resultado y pues independientemente de lo que venga pues no ponga pretextos a lo dictaminado si en caso de que no resulte favorecido me imagino que Marcelo Ebrat está esperando ser favorecido en este tenor no ya de hecho ahí está su cuenta ya abrieron la de movimiento progresista mire Marcelo Ebrat lanza un ultimátum o se repone la encuesta o me voy de morena ya así fuerte y claro amigos Ebrat lanza su ultimátum o se repone la consulta o se va de morena no hay otra ya lanza su nuevo con gal político ahí Marcelo Ebrat igual que Felipe Calderón ¿Verdad? Fíjense nada más lo que dice aquí en código magenta la gran incógnita de donde se irá Marcelo Ebrat está relacionada con la posibilidad de que con el paso de las semanas el proyecto de Claudia Sheinbaum no prospere y entonces Morena tenga que recurrir a un candidato de emergencia el salvador le dicen a Marcelo Ebrat y es que dicen miren hay acercamientos con Marcelo Ebrat pero es su decisión Xochitl Galvez como ven y es que se está quedando solo Marcelo Ebrat Elías Miguel Moreno Virzuela ex colaborador de Marcelo Ebrat abandona sus causas creemos que Marcelo perdió la brújula no nos gustó o no nos ha gustado como ha llevado a cabo su campaña política siendo un político sobrio pues lo que ha aparecido en el doble T no nos ha agradado pero además no estamos de acuerdo que si está en un proceso electoral intente pues meterse al proceso electoral hay que buscar la unidad de las izquierdas por encima de esto Jorge Armando Rocha citando pues ahí a alguien importante de Marcelo Ebrat que incluso miren este es un candado bien duro para Marcelo Ebrat hay un estatuto amigos registrado ante el INE que prohíbe a Marcelo Ebrat y aliados crear movimiento el llamado de Marcelo Ebrat a formalizar el movimiento político nacional no está permitido en estas reglas del partido fundado por el presidente López Obrador y Marcelo Ebrat lo sabe él sabe todo esto esto se hizo no con la finalidad de tener a Marcelo Ebrat amarrado ni a nadie sino para que no se desvirtúe la causa y el origen de un movimiento como ocurrió con esta división de tribus en el PRD por eso lo previeron y lo analizaron y dijeron a ver vamos evitando que luego por intereses mezquinos por ambiciosos por codiciosos se empiecen a separar y hacer estas rupturas por eso metieron este candado y lo registraron ante el INE incluso los diputados locales de Veracruz ya dijeron sabes que Marcelo nosotros te apoyamos en la interna chido ahí pues no quedaste ni modo sale va y nosotros queremos seguir en la 4T lo repito y lo pregunto mejor dicho Marcelo Ebrat presume tener un movimiento de millones de personas pues se hubiera registrado como candidato independiente al tener tantos millones de personas que lo apoyan porque no lo hizo a qué le tiene miedo Marcelo Ebrat ahí está la información regáleme su pulgarcito arriba gracias por el like soy Polo Puga cuídense mucho nos vemos en el siguiente vídeo no deje de comentar de compartir adiós